El río Montalena Se pone triste, como Colombia llora por sus orillas Pero se pone alegre, cuando Colombia por sus orillas Canta canciones verdes, el río Montalena por la mañana Conversa con los niños y con las veces Y por la noche sueña que los crímanes Son hermanos menores que las estrellas El río Montalena Se pone triste, como Colombia llora por sus orillas Pero se pone alegre, cuando Colombia por sus orillas Canta canciones verdes, el río Montalena por la mañana Por la noche con los niños y con las veces Y por la noche sueña que los crímanes Son hermanos menores que las estrellas Vamos con el fuerte aplauso, a ver que se escuche Excelente, de verdad que sí, el aplauso fuerte A ver, ¿dónde está, dónde está? Ella era Natalie Sofía Salazar, excelente talento